¡Atención! ¡No alimente a los animales! ¡Ay, qué mono tan bonito! ¡Ay, qué adorable mono! ¡Qué tierno! ¡Ah, ah, ah! ¡Oigan, y mi guacho! ¡Oh, ay, qué lindo! Hola, changoleones. Veo que ahora sí le dieron vuelo a la uña. ¿Por qué esto? Solo son unos recuerditos que encontramos. ¿Verdad, banda? No me interesan sus baratijas. Sus piedritas de fantasía me aburren mucho. Hay dos guacamayos azules sueltos y necesito que les echen un ojito para ver si los encuentro. ¿Ah, sí? ¿Y con qué te vas a mochar? Es una buena pregunta. ¿Quieres negociar? Entiendo tu posición, pero ¿qué podría hacer por ti a cambio? ¡No! ¡Salvarme! ¡Salvarme! ¡Oh! Buena idea, sí. Pero será suficiente. No quiero verme en cacoso. ¡No! 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 ¡My cabecita! ¡Sí! ¡No! 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 ¡Sálvarme! Chang'o, me convenciste. Ya vas. Ahora, ¿tienen otra duda? ¿No? Bien. Se separarán y encontrarán a los guacamayos para el final del día. ¡O les voy a dar clases de vuelo a todos! ¡Órale! ¡Orale! Corran a hacer más monerías. Gracias.